¡Hola amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo de las cositas de Navidad que hay en Leroy Merlin He ido esta mañana, he grabado lo que he podido, ya sabéis que es difícil Había mucha gente comprando las cosas de Navidad, lo lógico Pero me he enamorado de todo Hay de 0,67 céntimos a más caro, la verdad es que me he enamorado de todo Había una casita de madera que he dicho, madre mía, si yo tuviera dinero lo que haría Había un buzón, bueno el buzón era en exageración porque es que valía casi 600 euros que he dicho yo, madre mía Un trineo de 300 euros Después había como unos buzones más chicos que me parece que valían 67, 27 No me hagan mucho caso, de todas maneras en el vídeo se ven los precios Había muchos estilos de decoración, en verde, en dorado, en rojo, en blanco, en plateado Me encanta En rosa lo único que no había Y yo porque quería, estaba buscando unas cuantas bolas para largos de Navidad Que voy a poner fuera para acompañarlas de mini Pero seguramente vaya el teri Que el teri siempre viene de cajotas muy grandes y muy baratas Y nada chicos, voy a dejar por aquí el vídeo Para que veáis las cositas que hay en Leroy Merlí Y luego os enseño lo que he comprado ¿Vale? Así que ahora nos vemos ¡Chao! ¡Gracias! 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 Bueno chicas, ¿qué tal? ¿Cómo ha parecido el vídeo? Este vídeo simplemente es para ayudar a todas vosotras Todas las que no tenéis tiempo A ir a echar vistazo a las tiendas Porque trabajáis todo el día Cuando estáis descansando en casa Después de acostar a los niños Pues me echéis un vistazo en el vídeo Y digáis a ver lo que hay en Enero en Berlín Por si me gusta O en Primar O por ejemplo Mañana o pasado No, mañana no Que tengo costura Pero pasado me quiero ir a la Maison du Monde Bueno, pues yo os voy a enseñar lo que he cogido He cogido dos cosas solamente del Leroy Una de ellas es esta Que es una base de árbol Me he llevado la última De hecho la que había en exposición Porque las vi cuando la montaron Pero yo no sabía que la gente iba a estar Tan loca comprando cosas de Navidad O sea, es que digo Es que lleva una semana puesto ¿Cómo es posible que ya no quiere? En fin Que yo tengo para mi árbol de Navidad La típica alfombra Pues de los árboles Porque esto antes no existía Pero que pasa Que se me llenaban de pelos de las perras Y es que lo tengo fatal O sea, las tengo Aunque las haya lavadora Los pelos de los animales Muy difícil de quitar Así que me he cogido esta En color dorado En color dorado Que la voy a montar para que la veáis Espera Es un poco difícil Tengo que cocinar las dos Ahí Planta una Y ahora Y ahora La otra ¡Ay! Me está costando un poquito Será lo nervio del directo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Ya he podido, chicas Mirad Es bastante grandota ¿Veis? Mirad los detalles que tiene aquí De la estrellita Es super bonita O sea, quepo perfectamente dentro No sé si me he pasado O no me he pasado Con la amplitud que tiene Todas que había Muchas que eran de mimbre Y otras que eran como de tela de rafia Pero... Me ha gustado esta Me ha convencido esta Que era la última Porque a la hora de guardarlo Ocupa menos espacio que las otras Porque las otras no se pueden desmontar Y estas sí se pueden desmontar Y nada Me ha salido 21€ La... La base esta La estoy viendo grandecita para el árbol Paremos a ver Aunque mi árbol es grande Pero veremos a ver Y luego Otra cosita que me he cogido Ha sido este pino de navidad Que viene dentro de un tronquito ¡Ay! Lo podéis estar viendo Mirad los detalles El doradito Es super bonito Pincha Que mis niños lo han cogido Y dicen ¡Ay, mami, pincha! Es muy, muy, muy bonito No sé dónde lo pondré Y este tenía un precio De 5,99€ Y me ha parecido Pues... Puro amor No he cogido más cosas Porque este fin de semana Vamos a montar el árbol de navidad Porque mis niños se han empeñado Tienen muchas ganas de navidad Y mira, yo... Que os queréis que os diga Mmm... Todo el mundo me dice ¿Ya lo voy a montar? Pues sí, pues lo voy a montar Porque si mi niño lo quiere Pues que lo monten Si es que el día de mañana Mmm... Ya no van a tener ilusión por estas cosas Van a ser mayores Y van a pasar Entonces a mí que me ha olvidado tener un mes más El árbol de navidad Pues un mes más El árbol de navidad Así que... Nada, que ahora Cuando este fin de semana Montemos el árbol Pues si veo Que... Es que no sé ni la decoración Porque es que Fijaos Yo soy muy roto tuyo A decir que yo no llevo Una concordancia de Quiero mi árbol Todo en rosa No Yo... Me gusta una cosa Cojo y la compro y la pongo Así que creo que tengo cosas madera Cosas rojas Cosas de cristal Mmm... Cosas de cerámica Que me ha traído mi hermano Bolas azules Que me hizo una amiga Con los nombres de mis niños Que yo he pedido otras dos azules Que no pegan con la decoración del árbol Pero es que me da igual O sea, es que ha llegado un punto En que me da igual Y ya hasta que si veo Que hay algo que me guste más Pues voy y lo compro Pero ya con mi árbol montado Y esto es todo Lo de leer el Merlin Y nada Y antes de terminar el vídeo Como acabo de venir De traer a los nenes de... A mi... A mi grande de inglés Me he pasado por una tienda de chinos Que había al lado Y es que Solamente al pasar por la puerta He visto un cascanuece Y es que me encantan los cascanueces Y es que creo que todavía no tengo ninguno Porque son bastantes caros Pero... La verdad es que no sé Si me llegué a comprar uno o no Cuando saque la decoración lo veremos Pero bueno Que me he enamorado del cascanueces Y es este Cascanueces Mirad que cosa más bonita Es que... Me ha encantado Y aquí detrás tiene su palanquita Para abrirle la boquita Al cascanueces Mirad que detalles O sea... Mmm... Es que estoy enamorada Es que lo he visto Y dicho mi Adrián Vamos a entrar a la tienda Me he enamorado No puedo decir otra cosa Y el precio era de 12 euros Y es que lo he visto Y he dicho madre mía Si es que me encanta No sé si habéis visto La película del cascanueces Que es preciosa Así que... Que nada... Que no me he podido resistir Que me lo he cogido Que no sé si tengo más o no Y si tengo tiene que ser uno pequeñito Creo que tengo uno pequeñito En blanco Pero que es... Vaya... Tamaño... Con su alita Mirad que cosa más mona Con su gorrito Es de teciopelo Es preciosa Y se ilumina Mirad Uy... Es que no quiero cagar con tanto Mirad que bonita Como se ilumina Y esta tenía un precio de 7 euros Me ha encantado Mirad que cosa más bonita Y creo que esta la voy a poner Como es rosita Con las alitas rosita El bolsito este rosita Y el de este rosita Creo que le voy a poner La decoración de fuera Con el árbol de navidad Rosita de mini Y nada... Que me ha encantado Que os lo tenía que enseñar Jajaja Que soy así de farfullosa Que... Nada... Que muchas gracias a todos Por seguirme Que si eres nuevo por el canal Te invito a que te suscribas aquí En el botonaco rojo Y actives tu campanita Que eso me ayuda muchísimo Que me comentéis cosas debajo Si os gusta o no Os gusta este tipo de vídeos Si queréis que haga un vídeo De... De otra cosa De... Yo que sé Y nada... Que muchísimos besos Que muchas gracias Por seguir un día más ahí Y verme Así que nada... Nos vemos en el próximo vídeo Que será muy prontito Chao Chau